Yo soy Alex Méndez, el único hombre heterosexual conocido que ha logrado terminar el primer libro de las 50 sombras de Grey. Y les puedo decir, la segunda parte vale la pena. Hace un par de semanas se estrenó la segunda parte de 50 sombras de Grey, llamada 50 sombras más oscuras. Los pongo en contexto de la primera película, es una trilogía de libros que trata de un multimillonario joven guapo shalala shalala que es Christian Grey, que se enamora de una chica común, corriente y francamente sin chiste, llamada Anastasia Steele. El asunto aquí es que a él le gusta este asunto de la dominación y del sadismo y esas cosas. ¡Ay qué miedo! A ninguna mujer le gusta que la golpeen. Ok, suena un poco ofensivo, pero hay algo de cierto y triste en eso. Pero bueno, concentrémonos en la película. En la primera parte ellos se enamoran, él se clava mucho con ella, cosa que nunca había hecho, pero se pasa de lanza, aunque ella se lo pidió. Y luego ella se enoja y decide irse. ¿Quién las entiende? Un día quieren una cosa y otro día ya no lo quieren. Pero bueno, aún así las amamos, de verdad. En esta película Christian y Anastasia regresan y conocemos un poquito sobre todo del pasado de él. Conocemos un poco a la mujer que lo volvió como es y también alguna de sus sumisas que se aparece por ahí y que creo que es la mejor parte de la película. Como siempre, los aspectos técnicos de una película de Hollywood están muy, muy bien. Bien la producción, bien la música, bien la foto, bien las actuaciones. Y de hecho, debo reconocer que el que hace a Christian Grey realmente lo hace bien. Se la compras, ¿eh? Sí actúa bien este cuate, un poquito mejor que la que hace Anastasia Steele. También debo decirles que da un brinco enorme a la película con respecto a la parte anterior. En esta ocasión cambiaron de director. Yo no sé si haya sido eso, pero esta película no se siente floja, no se siente teta. La verdad es que la película trata de dos cosas básicamente. Un poquito su vida amorosa y sus problemas internos y externos con el mundo que los rodea. Y una parte erótica en la que vemos realmente, pues sí, prácticamente escenas porno. No de él, solamente de ella. Nada más desnudos superiores. Pero bueno, sí les crees que están con todo en la película. Esto francamente me agradó. Si bien es cierto que la primera parte es vainilla a más no poder, en esta película vemos un poco más y les creemos un poco más que están haciendo caso. Y dejan un poco menos a la imaginación. Siempre he creído que el cine debe explotar la imaginación del espectador. Sin embargo, si vas a ver una película que se vende como con sadismo, con sexo y con erotismo, pues tenemos que verlo. Por supuesto, la película no es excelente. Hay salidas muy fáciles. Llega Christian y le dice, ¿Regresa conmigo? No, no quiero. Anda, regresa conmigo. Oh, bueno, está bien. Pero bueno, quiero entender que es porque no se puede extender tanto como en el libro. Así que por ese lado, bueno, no crucificaremos a la película. Está bien en ese sentido. Me llama la atención un poco más el fenómeno que es 50 sombras de Grey. La verdad es que, bueno, la gente ha dicho que quien no conozca al Marqués de Sade, por eso se emociona con 50 sombras de Grey. Y que hay N número de historias más eróticas, más sexuales, más sádicas que esta. Y no conozco muchas, pero no dudo que así sea. Pero yo le he dado muchas vueltas al asunto. Creo que muchas veces la gente con mucha perversión sexual en la cabeza, pues no se emociona con una perversión más. Porque, bueno, ya está muy clavado en ese rollo. Pero la gente que, bueno, no está pensando en eso, o son un poco santos, o se dan un poco golpes de pecho, pues realmente ver a una mujer en liguero los va a emocionar bastante. Y eso no creo que esté nada mal. La verdad me da mucho gusto que las personas se emocionen, se exciten, sean felices con todo lo que puedan en este mundo. Para eso es la vida, para ser feliz. Que a mí no me parezca gran cosa 50 sombras de Grey es otro asunto. Y bueno, este video se trata exclusivamente de hablar un poquito de la película, que como ya dije, sí, sí les recomiendo, aunque no esperen gran cosa de ella. A mí me parece que sí es una historia de amor. Y es que lo estuve analizando esta ocasión. Christian Grey es una persona que puede tenerlo todo y que está acostumbrado a que todo mundo le diga que sí a todo. Y ustedes, amigos hombres y amigas mujeres, saben que las mujeres se distinguen por querernos poner trabas en el camino, por querer ser un reto, por querer no ponernos las tan fácil. Y si lo entendemos así los hombres, creo que deberíamos agradecer que las mujeres sean así. Entonces Anastasia busca por todos los medios, pues ponerle trabas a Grey. A pesar de que Anastasia realmente no tiene cómo, pues trata de decirle aunque sea no, y eso ya es una gran traba para Grey. Mi escena favorita, y esto es un spoiler, así que si no quieren saber nada de la película, pues cierren en este momento el video. Pero bueno, les voy a platicar. Es cuando una sumisa, una ex sumisa de Grey, se cuela y apunta con un arma a Anastasia. Entonces llega Grey y con la mano la empieza a calmar como si fuera un Jedi, y le empieza a decir, baja el arma, baja el arma, híngate, arrodíllate, sumisa, sumisa, sumisa. Lo más interesante es que esta sumisa explica a Anastasia por qué está ahí, y le dice, es que tú no lo obedeces, tú no sabes lo que le gusta, tú puedes dormir en el cuarto del amo, y yo no, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Y ahí para mí fue una revelación. Y dije, claro, Anastasia no es todo lo que Grey quiere. Las mujeres entienden esto un poco mejor que los hombres cuando nos dicen que no a ciertas cosas. Es el famoso, hay que tratarlos mal para que se queden. No, no es cierto, no hay que tratar mal a nadie. Lo único que hay que hacer es ser uno mismo. Anastasia es una misma, y por eso logra el afecto, el cariño, la atención de Grey. La sumisa esa y muchas otras solo son lo que Grey le pidió. Y este es un debate durísimo. ¿Qué tan importante es complacer o no a la pareja? Yo creo que es muy importante complacer a la pareja sin dejarse de complacer uno mismo. Sí, llámenme loco, como John Lennon, you might say I'm a dreamer, pero creo que es posible complacer y ser complacido. Ante todo, hay que ser honestos. Uno siempre va a ser lo que es, en el caso de Anastasia y en el caso de Grey. Ante todo, hay que recordar que uno siempre es lo que es. Christian Grey siempre será un sádico, controlador y celoso. Y Anastasia siempre va a ser ella misma una mujer que no le gusta que le digan qué hacer, a diferencia de las otras sumisas. La gran pregunta aquí, y debo admitir, me quedé con ganas de ver la siguiente parte de las películas, es, ¿van a poder encontrar un punto medio? ¿Alguno puede ceder, no cambiar, pero ceder? Y esto, pues creo que nos atañe a todos los seres humanos. Todos en nuestro pequeño universo y con nuestras limitaciones, estamos constantemente batallando con quién somos por obtener lo que queremos, o alguien trata de cambiar lo que somos, pero sí queremos complacerlo, pero hasta dónde a costa de nosotros mismos. No es un tema sencillo, no es la mejor película para tratarlo, definitivamente. Pero creo que es una película coherente con esta idea, sí lo está investigando. Siempre les he dicho, una buena película, ante todo, es una película coherente, una película que sabe a lo que va. Una película que no busca encontrar el hilo negro, descubrir el agua tibia ni nada por el estilo, pero que quiere ser ella misma, como los seres humanos. Esta película, 50 sombras más oscuras, lo consigue a diferencia de la primera, que es esta pobretona. Esta película sí muestra erotismo, sí muestra sadismo, sí muestra una pareja que está batallando, que se topa con cosas para lograr estar juntos. Y otro punto, el cuate de al lado estaba, pero bien jetón roncando en el cine. Su novia ya no cabía de la pena. Es cierto que todos los hombres vamos a decir, ay, como 50 sombras de grave, a la ver con tus amigas y shalala, shalala. Sí, 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 sí. Pero me puse a pensar, yo creo que es verdaderamente de machos tener feliz a tu novia. Ahí se los dejo. Chicos, arriesguense, vayan a ver la película con sus novias, van a ver a Anastasia Steele, enseñan a Nalguita con el higuero, se van a entretener un rato, no, no es la gran cosa, pero bueno, peores películas han visto, se los aseguro. Y sus chicas se los van a agradecer. Y creo que tener feliz a la mujer es lo mejor que podemos hacer. Bueno, y eso es todo en esta ocasión. Sí vean 50 sombras más oscuras. Yo soy Alex Méndez y nos vemos para la otra.